Prestemos atención a la siguiente noticia, lo confirman, hoy comienza, Nicolás Maduro dice una cosa, el gran país está emocionado porque Nicolás aceptó y reconoció que tiene que negociar. Y ustedes y nosotros sabemos que María Corina, que el mundo, van a estar al tanto de esto. ¿Por qué digo que van a estar al tanto de esto? Porque es muy interesante que a cuestión de días, de unas cuantas semanas, se dé y que Nicolás haya aceptado negociar. Obviamente porque no han podido dormir en mucho tiempo. Estados Unidos confirma que sí se va a hablar hoy. Aquí lo interesante del asunto es que Maduro dijo en cadena nacional que iba a ser a puertas abiertas, pero ya le dio la orden a Jorge Rodríguez de que sea a puertas cerradas. Y después van a decir que no son ellos, que porque Maduro dijo que era a puertas abiertas. Ustedes saben que estos señores no son capaces de hacer nada a puertas abiertas. Todo es a puerta cerrada. El plan de Maduro va por ahí. El plan B de Maduro se está dando por ese lado, por colocarlo en ese sentido. Ahora, ¿qué estaría detrás Nicolás Maduro? Porque según Jorjito Rodríguez, que Estados Unidos ya la había planteado, la había brindado, Villegui Castillo, si ellos están enfocados en seguir deteriorando la economía del país. Irrita lo que dijo el lunes, que dice que en junio había sido una de las mayores impresionantes, que en campaña, bueno, ellos han hecho logros que durante 25 años solo los han deteriorado, ¿no? Que no hubo inflación y que fuimos los números uno en Latinoamérica, que no hubo inflación. Pero es que venimos de una mega hiperinflación, con más de 20 ceros eliminados. Analicemos bien, porque ahí sí, qué chiste, y ellos lo hacen, que no que Maduro dijo. Bueno, ellos no llaman presidente, yo no sé de qué, de la casa de ellos, de más nada. Pero, en fin, retomando el tema, el plan B de Maduro se pone en marcha el día de hoy a través de Jorge Rodríguez. Vamos a ver qué show traen hoy, porque esta gente viene con nuevo show. Aquí lo interesante es que es el gran país el que dio también este anuncio y dice que la bienvenida al diálogo de buena fe de Nicolás Maduro es algo positivo. Dice la información que la administración de Joe dio la bienvenida a la buena fe. Bueno, eso es lo que él muestra. Esperemos a ver cómo va, porque qué plan tiene, qué va a pedir, porque él pide que no, que no meta en a tal, que él va a ganar, qué pobrecito de él. O va a negociar su salida porque realmente saben, ellos saben quién va a ganar. En unas elecciones libres, justas y sin ningún maquillaje, limpio, natural, ellos no ganan. Por eso es que tienen a las encuestadoras, no, que Nicolás Maduro tiene el 51, otro el 53, otro el 54. Ojo, ojo que son cifras que ellos ya están manejando para el show de medio tiempo. Y usted opine. Luego de que el dicta de Venezuela anunciara la reanudación de conversación directa con la oposición, evaluó esto. Porque es que aquí también se va a negociar y va a estar la oposición, no solo el gran país. Maduro asegura que el lunes, a pocas semanas de las elecciones, se da esta oportunidad. El portavoz del gran país, Vendam Batel, no confirmó explícitamente el anuncio de Nicolás, pero dijo que este martes, que dan la bienvenida, lo dijo ayer, para el inicio de hoy miércoles, que sería el día, ¿no? Para hablar sobre las garantías electorales que se firmó en Barbados. El mejor camino para restaurar la democracia de Venezuela. Ojo, esto es algo en lo que seguiremos centrados. Vamos a entablar un diálogo de una amplia gama sobre Venezuela. Ojo, porque hay que tener todos los puntos aquí. Nicolás Maduro se está moviendo con lo que puede negociar. Ya entendí por qué Diosdado Cabello no ha dormido y tiene tantas ojeras. Porque él sabía que no va a estar en esta negociación. Otra de las cosas que me parece interesante es que dentro de estas negociaciones no fue nombrado Nicolásito Guerra. Sólo Jorge Rodríguez y otro personaje más. La opositora Plataforma Unitaria calificó este martes de positiva y de buena señal también. Nos parece positivo que ocurra. Nos parece bien que ese diálogo se dé. Creemos que es la manera de tratar las diferencias. Pero hay que tener en cuenta de que está detrás Maduro. Hasta ahora no se conoce la agenda de estas conversaciones que comienzan presuntamente. Y escúchenme, no lo estoy diciendo. Es una posibilidad que comiencen hoy. Porque Maduro dijo que comenzaban hoy miércoles. Esa es otra. Este dice las cosas, pero estoy convencido que esto ya venía negociado hace unas semanas atrás. Esto no es nuevo. Ellos saben muy bien que tienen que negociar el diálogo que genera una incertidumbre total. Que nadie lo tenía en el radar, pero ellos sí lo tenían en el radar. Les aseguro que sí. Ellos sí lo tenían contemplado viendo a ver ese plan B. Para ver qué pueden sacar, qué pueden dar, qué pueden entregar. Entonces yo les digo algo. Yo no confío en esta gente. Ni porque me recen el Padre nuestro arrodillado. Yo no les creo. Porque es que han sido tantos años de mal gobierno, tantos años de pobreza, tantos años de seguir llevando al país a la miseria en todas las áreas. Bueno, la Casa Blanca ha recibido el ofrecimiento con frialdad y ni siquiera ha aclarado si conocía de antemano la disposición del dicta. No han dicho ni si ni no. Como hemos dicho, acogemos con satisfacción el diálogo, con buena fe, con alegría. Tenemos claro que el cambio a la democracia de Venezuela se tiene que dar pasos serios y firmes. Seguimos comprometidos en apoyar la voluntad de la mayoría del pueblo venezolano, que es opositor. Jorge Rodríguez, el mayor operador político de Maduro, ha sido designado para sostener estas conversaciones, como siempre, como siempre. Por eso tanto políticos, diplomáticos, opositores, asesores, encuestadores y hasta gente del propio chavismo, quien no pertenece al círculo íntimo Nicolás, trataban de descifrar qué pretende con este movimiento del dicta de Miraflores. Yo les digo que pretenden el plan B, la opción de cualquier eventualidad, porque ellos saben que se vale. Y usted que está ahí, usted opina. Gracias por compartir, gracias por multiplicar, gracias por extender la frase del momento, la frase del día. Dice de la siguiente forma, saben que hay algo que se puede hacer, que es natural, que deberíamos hacerlo. Recibir todos los días la luz, la luz que viene de lo alto, la luz del sol, descansar cuando se debe descansar, hacer ejercicio cuando es necesario y cuando no es necesario. Una dieta balanceada, la autoconfianza es muy importante y amigos de verdad. Y estas se dan en tiempos tan diferentes, pero todos van hacia una misma idea, a hacernos mejor, a hacerte mejor en todos los aspectos de tu vida. Y nunca, pero nunca, olvides eso. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, un abrazo y como siempre te digo, hasta una próxima.